...fundamentales, pero para entenderla bien, es necesario que recordemos algo que ya sabemos en el figura del catecismo, pero que conviene recordarlo ahora y es lo siguiente. Así como el hombre a través de la historia hasta hoy, caminando, ha ido pasando de etapa en etapa, hemos visto el terror, la ley, la religión, en la religión el hombre también sigue haciendo etapas, por tanto nadie puede permitir, y menos el cristiano, que se dé la idea de que una vez que el hombre desemboca en la religión, ya se puede instalar en ella y en formas seguras de creer, esto no se puede admitir, de forma que el hombre que llegó a la religión porque caminó, para seguir el tema, de forma que el hombre que inventó los dioses a fuerza de comer paisaje, una vez que inventa los dioses, camina por entre los dioses comiendo dioses, de forma que el hombre vivo, que hizo historia en el pasado, la está haciendo en el presente y se está en la religión, pasa en la religión de etapa en etapa, de fórmulas a fórmulas, de caras a caras, de dioses a dioses, e incluso en el cristianismo, donde el paso de Dios a Dios no es posible, si ciertamente es posible el paso de intelecciones de Dios, de comprensión de Dios y de actitud delante de Dios, por esto el cristiano, por serlo precisamente, en la proporción en que es hombre, cada vez es más descontento, si el descontento forma parte de la esencia del hombre, habrá que decir que cuanto más uno hombre es, más descontento está, y es cierto, Ortega ya lo decía, es que justamente la responsabilidad, la sensibilidad, la capacidad de sufrir, es propia del hombre, cuanto más uno es hombre, más capacidad de sufrir tiene, precisamente por la sensibilidad a todas las cosas. Así pues, en la religión, cuanto más uno hombre es, más rápidamente quema etapas en la religión, en cualquier religión, porque va cada vez desposeyéndose, desnudándose de posturas o de visiones de Dios, aunque sea el Dios cristiano, y acercándose cada vez a posturas más definitivas. Una de las fórmulas, hoy vamos a ver una antiquísima, pero una novísima, es la de León Roa cuando se moría, cuando vio que lloraban en torno de su cama, les decía a sus convertidos franceses de la categoría de, de Paul Claudel o de Jacques Maritain o de Valéry, les decía, ¿por qué lloráis? Si cada momento, en de mi agonía, y se moría ya, es para mí, que delante de mí una pared que tenía, se va desmoronando piedra a piedra, y detrás de la pared, a medida que caen las piedras, está asomándose aquel rostro que yo en toda mi religión fui buscando, y que ahora por primera vez estoy ya a punto de tocar, ¿por qué lloráis? Es la definición de lo que es la religión. Tú que has sido cristiano, creyente toda la vida, has ido buscando un rostro que no posees, el rostro de Dios, hemos hablado siempre de fisonomía de Dios esta mañana, el rostro de Dios, pero al cual te vas acercando y que cada vez cobra perfiles más determinados en cuanto te acercas al final de tu peregrinaje, no mientras peregrinas. Mientras peregrinas, el rostro de Dios definitivo no lo encontrarás jamás, lo encontrarás cuando termines de peregrinar, y justamente no será que encuentres el rostro de Dios cuando termines de peregrinar, sino que terminarás de peregrinar porque encontrarás el rostro de Dios, que es diferente. No es que nos morimos, no es que encontramos a Dios porque nos morimos, es que nos morimos porque encontramos a Dios. Y aquí está la idea de Moisés, que ya tengo citado otras veces, pero que me va muy bien para orientar la síntesis y el diálogo de esta mañana. En el Éxodo, en el capítulo 30, hay una visión religiosa muy primitiva, pero muy esencial también. Es curioso que los creyentes de hace, Moisés puede ser del siglo XV a.C., de hace por tanto tres mil y pico de años, tuvieron ideas tan precisas. Pero posiblemente hay que decir una cosa que nos está pasando a nosotros, y es que al formular ideas religiosas, el hombre formula ideas tan buenas, que son mejores de lo que él cree que son cuando las formula. Es interesante, ¿verdad? Eso se llama inspiración a veces. El hombre, cualquiera de nosotros ahora mismo, es capaz de decir cosas de Dios, que dentro de mil años sorprenderán, y que yo las digo sin darme cuenta de lo que estoy diciendo, de lo verdad que es, y también de lo falso, pero de lo verdad y de lo magistral que es lo que estoy diciendo. Es posible, no lo digo por mí, digo por cualquiera que lo pueda formular. Moisés, pues, sorprendentemente, cuando había hecho ya su legislación, ¿saben ustedes la ley? La ley, la ley, ya había llegado a la segunda etapa, pero también tenía la tercera, ya estaba en Dios. Un buen día, como premio a sus méritos, Moisés se envejecía, le dijo a Dios, quiero ver tu cara. Quiero ver la cara de Dios. Toda la mañana hemos hablado de los rasgos de episonomía de Dios. Es bueno, porque como los rasgos cambian, nuestra cara no es nunca la misma. Moisés le dice, Señor, quiero ver tu cara. Y Dios, displicente, le dice, no. ¿No puedes ver? Me ha pasado una temporada y Moisés otro día, Señor, que quiero verte la cara. Y yo, no la ves. Y por tercera vez, Moisés, como era un oriental, le decía, yo, te he inventado un pueblo, lo he guiado por el desierto. En fin, que he trabajado mucho por ti. Quiero saber por qué trabajo. Te quiero ver la cara. Y Dios le contesta, un hombre no puede ver a Dios y sobrevivir. Cuando es que nos morimos, nos ponemos a Dios. El que se muere es que está viendo a Dios. Se termina. Si no ve a nadie, pobre de él, pero Dios está ahí. Dios está ahí, está ya al llegar. Termina el camino. No termina el camino, no porque termina el camino. Termina el camino porque está la meta ahí. Porque está la meta ahí. Bueno, pues nadie puede ver a Dios y sobrevivir. El que vea a Dios se muere. Que también tiene sentido, ¿verdad? El sentido del sentido de que Dios es tan grande que te reduce a cabezas si te acercas a Él. O se puede acercar uno a Dios. Pero también en este sentido, el que vea a Dios se muere. Se muere. Que es lo mejor que le puede pasar a un hombre, ver a Dios. No, porque lo mejor que le puede pasar a él es morir. El que vea a Dios se muere. Pero Dios tuvo una idea. Ahí está un poco el tanteo de Moisés. Dios le dijo a un día, bueno, pero como tú has sido bueno, pues sí me verás. Y esto es lo importante, lo genial de la visión del Éxodo. Me verás. ¿Y sabes lo que haremos? Yo pasaré. Te avisaré. Tú te asomas. No mires demasiado. Te asomas. Bueno, y entonces un buen día le dijo Dios, me vas a ver. Me vas a colocar en la hendidura de la roca, en su gruta, ahí en la hendidura para que no salgas todo porque te vaya a ganar. Me miras. Moisés se colocó en la brecha y Dios fue pasando. Pero cuando iba a pasar Dios, le puso la mano delante de los ojos a Moisés y pasó. Quitó la mano y Moisés vio a Dios que se viva. Le vio la espalda. Así no se murió Moisés. O sea, que a Dios se ve por donde ha pasado. La historia. Las huellas de Dios son la creación. La creación. Que huellas. Las galaxias. Los mares. Los pinos. La historia. Son las huellas de Dios. A Dios no se le puede ver la cara. Pues se puede ver su paso. Bueno, pues estamos viendo que Dios ha pasado en la historia de la humanidad y está pasando en la historia de la humanidad. A Dios debemos de rastrear a través del camino del hombre o a través del camino de Dios por el hombre que es mejor fórmula de la humanidad. Con ello hemos dicho el tema de hoy. Creo que lo hemos cerrado bíblicamente. A Dios no se le puede ver sin morirse. Gloriosa. Glorioso final y destino del hombre. Que cuando se muere ve a Dios. En segundo lugar, a Dios se le puede ver a través de las huellas que deja, que tiene puestas en toda la creación o en las playas de la creación, como decía Sente Superi. Y estas playas de la creación que tienen las señas de Dios son todo lo que ha pasado. Todo lo que estamos siendo. Pero repito, Dios se muestra en la historia. Si se para la historia, no se puede ver a Dios. Por tanto, aquel hombre que ha parado su historia y que no camina, no verá jamás a Dios. Por tanto, aquel que ha hecho de su religión una instalación segura, segura incluso con seguro de eternidad, segura, serena, estable, y se ha instalado en la religión, a sentarse, este no ve ni a Dios por la espalda. Dios pasa y hay que seguirle el paso. Hay que entender de una vez que la evolución nos lleva hacia Dios y la evolución que nosotros hagamos en la vida, el caminar del sí al no y del no al sí, de huella a huella, es el que poco a poco nos hace ver los rastros de Dios que al acercarse y al tenerlos cerca nos matará, lo cual quiere decir, nos ingresará en el mismo. Con estas ideas pasamos a la lección, a la formulación de la lección y la empiezo por el párrafo segundo. Las fórmulas sobre lo religioso no alcanzan más que el titubeo y eso es cierto. Las fórmulas en todas las religiones que han sido, son y serán en la tierra, las fórmulas sobre Dios son tanteos, incluso en el cristianismo. Dejen la parte de revelación que tiene el cristianismo que no interesa de momento en el tema. En cuanto al hombre busca a Dios en el cristianismo, en el Dios que está presente en la creación, las fórmulas que va dando el hombre son transitorias, provisionales. Por tanto, las fórmulas religiosas son de tanteo. Obligación al canto es superar las fórmulas una detrás de otra. Nunca tenemos en la mano la fórmula definitiva. Sí, tenemos en la mano la fórmula penúltima, como dice Dante Smoltman, el teólogo protestante actual. Todo es penúltimo en nosotros. Jamás fúltimo. Yo tengo una fórmula que me entusiasma. Quizás la lección de hoy ha sido una aproximación. Es penúltimo. Penúltimo. Esto quiere decir que mañana tendremos otra. Y que será mejor. Y que si mañana no tienes otra y te instalas en esta, has perdido esta misma. Porque ya no es camino. Así, por tanto, todo lo que tenemos en la mano es penúltimo. Y el cristianismo, que se llama tantas veces y llamamos, y es verdad, la religión definitiva tiene historia. No la tendría si fuera definitiva. Sería fijo. Estaría congelado el cristianismo. ¿Cuántos lo tienen congelado? El cristianismo tiene historia en sí, como social, y en cada persona. Yo no soy el cristiano que fui hace 20 años y malo si lo fuera. Ni siquiera el que fui ayer ni soy el cristiano que seré mañana. Ni malo si lo soy. Así, por tanto, todo es historia. Es una tarea la que tenemos entre manos. Y sepamos, pues, que las fórmulas sobre lo religioso, sobre Dios, no alcanzan más que el titubeo. El hombre cree que hay una forma de manipulación de la divinidad. Esto sí que es cierto. El hombre que cree que tiene a Dios cae en un peligro que el cristianismo evita siempre. No evita siempre, pero por tesis debe evitarlo. Y es creer que cuando uno posee a Dios, le poseemos. Le poseemos transitoriamente. Le vamos poseyendo. Es una cuerda que poseemos, que poseemos en 20 metros y que tiene 400. A Dios le poseemos, pero al poseerle hay un peligro. Y es creer que le podemos manipular. En esto cayeron también los primeros creyentes primitivos, nuestros hermanos de Altamira, por ejemplo. Cuando logras hacer la figura de Dios, Dios es tuyo. Cuando logras pintar un animal, lo has conjurado. Lo tienes en la mano. Cuando logras decirle al nombre de Dios, vayan ustedes al médico. El médico dice, esto es hepatitis. Ay, Dios malo. No te han curado. Te han diagnosticado. Cuando diagnosticamos a Dios, eso es muy primitivo y muy serio. Si logras localizar la enfermedad, el remedio está. Es fácil. Según qué enfermedad. Si logras localizar, estás salvado, evidentemente. Esto de la cabeza proviene de una mala digestión. Ay, Dios malo. El hombre es tan tan racional que cree que al decir el nombre de la cosa ya tiene la cosa. No creemos en sí. Bueno, pues, el primitivo, el paleolítico que lograba apresar un animal en pintura, lo tenía suyo ya. El hombre que lograba decir el nombre de Dios, le tenía en sus manos y ya podía manipularlo. Dios mío, que llueva. Dios mío, que se arreglen las cosas del mundo. Dios mío, ¿por qué no me sacas de esto? Está manipulando. Fíjense que hay una de las religiones de la tierra curiosísima donde se dice expresamente la acabo de citar. No te harás imagen de Dios ni en la tierra, ni en el cielo, ni bajo de la tierra. Ni pronunciarás jamás con tus labios el nombre de Dios. Eso es unido. Eso es típicamente religioso. Los que creen que saben el nombre de Dios no creen en Dios. Por tanto, puede haber una formulación muy de creyente que es la negación de Dios. El ateísmo puede ser una forma suprema de creencia. Aquel que cree que es capaz de apresar a Dios es un Dios pequeño, no es Dios. El que cree que es capaz de decir el nombre de Dios y decir todo lo que Dios se llama, mal concepto de Dios tiene, Dios no cabe en ningún nombre. Por eso a los israelitas se les prohibió pintar a Dios y nombrarle. Qué bien, qué bien. ¿Cómo se llama Dios? Nosotros no sabemos. Dios, el Dios nuestro no tiene nombre propio. Para los israelitas tenía un nombre impronunciable. Jehová, para los cristianos no tiene nombre. Dios es genérico. Seos, Dios, Deus, cualquier Dios es Dios. No tiene nombre propio nuestro Dios. En todo caso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual quiere decir el engendrador de la creación en la cual nosotros somos el cerebro y la responsabilidad que es muy serio. Así pues, hay un peligro y es que el creyente crea que tiene a Dios en la mano y le pueda manipular. Y cree que tanto más creyente es cuanto más manipula a Dios. Esto en la religión actual desde hace unos siglos se llama magia que es lo contrario de religión. Según el cristianismo nos ha enseñado religión es que yo estoy en las manos de Dios. Todo lo contrario de lo que estoy explicando. Y magia es que Dios está en mis manos. Otra vez el tema del principio. ¿Quién crea? ¿Dios a los hombres o los hombres a Dios? ¿Lo ves? Cuidado pues con los creyentes. Los que creen siguen creando también. Los que creen crean. Y al crear yo a Dios ¿cómo le creo? Pues yo soy un ser tan creyente que hago de Dios lo que quiero. No soy creyente que soy mago. Magia es manipular la divinidad. Yo soy tan creyente que ni siquiera sé por dónde está Dios. Ese es creyente. Eso es fe. Religión por tanto es que yo estoy en las manos de Dios. Magia es que Dios está en mis manos. Es la manipulación de Dios. El cristianismo nos enseña como el judaísmo que Dios no se puede pronunciar no cabe ningún nombre y que sus rasgos son invisibles son imposibles de perfilar. Sigo leyendo el párrafo para que si lo van a sintetizar lo tengan fácil de hacer. El hombre cree que hay una fórmula de manipulación de la divinidad de hacer la popicia de tenerla cerca. La fórmula tiene tres expresiones fundamentales dar nombre a lo divino o apresarlo en la pintura o en contra prohibición de hacerse una imagen de Dios o de pronunciar su nombre. Esto se llama el totem. O manipularlo a su antojo magia o propiciarlo en momentos precisos sacrificio. El totem ya he dicho lo que es coger el animal que es divinidad en el clan y hacer de él un Dios propicio para el clan. La magia es la manipulación de cualquier divinidad y el sacrificio del cual habría que hablar muy largo. El sacrificio no tiene una relación directa con la divinidad no es un contacto del hombre con la divinidad sino mediata. El sacrificio es entender que la divinidad es un ser que necesita ser aplacada. De esto hablaremos mucho el próximo día con la idea de pecado. La divinidad sea lo que sea que usted como ya no estamos en contacto no sé qué es pero lo cierto es que uno puede aplacarla. Esta divinidad es feroz es cruel Moloch por ejemplo el dios del fuego y devora y si no queremos que nos devore a todos hay que soltar de vez en cuando una presa una cabra un animal un niño para que mientras se lo come y digiere y hace la digestión nos deje en paz. Esta idea es antigua antigua de hace media hora de hace media hora con que le sueltes a Dios un padre nuestro se queda en paz y las cosas van bien con que te santigues bien cuando montas en el avión el avión no se cae porque Dios devora el santiguarse y te deja en paz hay visiones de la oración cristiana que no tienen más que este fundamento no digo que esta sea la oración cristiana hay versiones de la oración cristiana que son puro sacrificio hay gente que va a misa los domingos para que Dios no le castigue le suelta la misa que es un sacrificio para que menos lo devora le deja en paz hay gente que cree que se puede justificar la negligencia social el ser un mal empresario o un mal funcionario viendo a misa los domingos cosa que Cristo ha negado profundamente estamos otra vez muy cerca del cristianismo pero vean por qué caminos llegamos bueno tenemos pues las tres posturas fundamentales en la historia de la religión que es el tótem la magia y el sacrificio con ello esto es importante lo que se logra sorprendentemente es hacer cada vez más profunda la cima entre dos mundos los dioses y los humanos y esto es cierto la magia el tótem y el sacrificio lo que hacen no es religión es superstición en realidad estas ideas parten de que Dios y los hombres están separados tanto la magia como el tótem como el sacrificio Dios y los hombres son seres diferentes y ahí está lo natural el hombre su campo y su mundo y ahí está lo sobrenatural el olimpo de los dioses en el cual ellos son felices y desde el cual nos mandan el rayo entonces hay que aplacarlos esta visión otra vez la idea de lo natural y sobrenatural tan corriente en las religiones se puede mantener como método nos entendemos muy bien cuando hablamos de lo natural cuando hablamos de lo sobrenatural pero jamás se puede mantener en el cristianismo como meta en el cristianismo Dios y el hombre son la misma cosa en Cristo y Cristo el primero de los hermanos sea natural y sobrenatural subsisten en la medida en que uno no es cristiano cuanto más cristiano uno es natural y sobrenatural tienden a confundirse y se borra la línea fronteriza que es sobrenatural que es natural Cristo camina sobre las aguas del lago es sobrenatural no es sobrenatural porque Pedro le dijo Señor si eres tú manda que yo camine sobre las aguas y anduvo Pedro que no era sobrenatural o si lo era anduvo sobre las aguas hasta que le cogió una cosa demasiado natural que se llama miedo empezó a temblar ese un día Señor sálvame Cristo le recrimina aunque es de poca fe si hubieses creído andarías todavía sobre el lago por tanto un hombre un hombre con fe puede andar sobre el lago un hombre por lo tanto el hecho de andar sobre el lago no es sobrenatural es natural donde está la frontera y así sucesivamente si pues entre natural y sobrenatural la frontera debe borrarse cuando se borra la frontera cada vez disminuye la magia el tótem y el sacrificio en el antiguo testamento se preludiaba pero Cristo citó luego a Isaías una vez lo que quiero es comportamiento de amor misericordia y no sacrificio no en la nueva alianza los sacrificios todos decía Papa San León Magno han sido abolidos con ella se logra por tanto cuando hay magia etcétera de superstición se logra hacer más profunda acabar más profunda la cima entre ambos mundos los dioses y los hombres lo natural y lo sobrenatural lo humano y lo sobrehumano y entonces sucede cuando los dos mutuos son diferentes que lo divino se manifiesta de forma sobrecogedora y ahí otra vez caemos muchos creen que cuando Dios se manifiesta de forma de que forma milagrosa es cuando está uno cerca cuando Dios se manifiesta en un milagro en algo impensado en un terremoto en un castigo de infieles entonces Dios está cerca es una visión demasiado humana cuando Dios está cerca es cuando está en silencio como ahora el silencio de Dios es la presencia de Dios los griegos ponían Dios es máquina cuando el nudo no tiene solución viene un Dios y lo corta eso es no creer en Dios es que el nudo ya es Dios es que la no solución ya es Dios es que la complicación que nos armamos ya es Dios Dios no es que viene a nosotros en un momento dado es que el caminar nuestro ya es presente de Dios que sin el no caminar ya no es tener cuidado por estas formas con estas formas de religión digamos pre cristiana que parasitan el cristianismo que son estas fórmulas de sacrificio de totemismo o de mágica no creamos jamás que la no manifestación de Dios sea ausencia o no esencia de Dios la no manifestación de Dios es lo normal Dios se manifiesta por nuestra obra de cada día en nuestra inteligencia en nuestra intención en nuestro trabajo San Agustín en Cartago es una pequeñísima ciudad ya les enseñaba a los suyos en el siglo V a pensar bien vosotros decís que no hay milagros decía San Agustín pues no hay milagros y que Dios por tanto está más lejos de nosotros que en tiempos de los apóstoles salir ahí fuera contemplar un surco y una semilla en el surco cuando después de unos meses una semilla da una espiga de 60 granos no es esto un milagro el pan que comemos es un milagro florecido cada día toda la creación nuestra presencia aquí es un milagro cuando menos Dios se manifiesta más presente está aquellos que necesitan actuaciones tumultuosas de Dios poco creen en él a través de la religión por tanto más allá del bien y del mal o de la otra parte del Edén más o menos son las mismas ideas cuidado que las cosas que parecen religiosas no lo son cuidado que las presencias de Dios que son constatables no son presencias de Dios a Dios no se le ve como nos enseñaba Moisés con todo ello y con ser tan rico y polimorfo el comportamiento se tiene siempre la impresión de que el misterio se adensa cada vez más lo divino no puede experimentarse lo que estamos diciendo no puede de una forma sensible o tumultuosa ni puede expresarse con palabras en las fórmulas religiosas siempre es más lo que se calla que lo que se logra decir y por tanto en el creyente siempre es más lo que no se ve que lo que se ve porque siempre es más lo que no se cree que lo que se cree y por tanto el creyente que es de verdad es aquel que sabe que todo lo que debe creer es futuro y que lo que cree apenas es el futuro los atributos que se imponen a los dioses son siempre antropomorfos otra vez ideas que hay que superar venimos de los hombres e inventamos desde los hombres los dioses hay que saberlo porque estas formas imaginativas humanas de forma de hombre de dios son de la pre religión pero hay dioses que habitan entre los hombres y esto sucede con unas categorías los héroes los sabios los semidioses hoy en día no existen esta gente como los gigantes del génesis pero si resulta que no hay dioses ni genios ni genios ni gigantes por la sencilla razón de que el hombre el universal la humanidad está llamada y que se acerca de ser semidios o ser gigante al final les he puesto la cita del libro de Farrington que acabamos de leer me parece que hemos logrado decir hoy era una lección un poco complicada hemos logrado decir hoy lo que queríamos y sobre todo súmenlo a lo que dijimos en la lección anterior sobre el hombre que camina y se imagina las cosas añádenle que los dioses son una imaginación más de los hombres pero luego que se aclare la idea con lo que acabamos de decir quieren que empecemos el diálogo me parece que después de la lección no lo sé cierto les propondrán la sustitución de esta plaza que por culpa mía perdimos hace 15 días se puede sustituir en enero en febrero o al final o colgarla al final del tren en el mes de abril me parece que se lo van a proponer pero entre tanto piénsenlo si aún les convenga a mí me da igual suplirla durante el curso que al final del curso advierto una sola cosa que para mí no significa nada y es que si la metemos en el curso como la tenemos cada 15 días metida en el curso significa que hay tres semanas de tira de lección piénsenlo y luego en todo caso lo consultamos quieren que dialoguemos sobre las ideas de hoy empieza el diálogo un poco de silencio gracias muy mal un bello el diálogo para decir el diálogo la jornada de un trabajo de un trabajo que trabaja muy saludable en el curso en el curso de un estudiante para el que tiene más que nada para el diálogo un lado de un curso bueno justamente no está sin parar de llegar a la cantidad Gracias. 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 Quisiera decir que cualquier filosofía es buena porque cualquier filosofía es interminada. El existencialismo tiene cosas muy positivas, tiene algunas negativas evidentemente, como el escolasticismo, el esencialismo tiene cosas muy positivas y algunas negativas. Desde el esencialismo hay tesis existenciales que son inadmisibles, como desde el existencialismo hay tesis esencialistas que son inadmisibles. Esto en síntesis, por tanto, tomando su camino llegaremos a unos puntos y tomando otro camino llegaremos a otros puntos, pero luego al final, en la síntesis final, todos los caminos, con que sean positivos y humanos, llevan a una meta. Aunque por un lado, por tanto, yo no perdería demasiado tiempo en dar razón al existencialismo que sé de antemano que acaba sus días ya, que vendrá otra filosofía mucho más apta para explicar otras cosas que todavía no sabemos o por lo menos no formulamos. Esto que quede claro, no soy un admirador incondicional del existencialismo en absoluto, aun cuando me sirve como llave interpretativa y herramienta para muchas cosas. Esto por un lado. Segundo, no sé si queda claro que el que se hace, el que busca ser, es existente. El existencialismo parte de la existencia. No es que la existencia, no sé, parecía que la poníamos aquí como tampoco noente, como no siendo. El hombre existe. Lo que pasa es que no es. Cuando el hombre como existente, no es más que el ser posible. El hombre como existente, digamos que la existencia es la materia del ser. Y la materia para los escolásticos, para los clásicos, es disponibilidad. Materia es el principio de individuación, o sea, materia es el principio de individuación. Esto quiere decir que no está individuada. La materia es una masa amorfa que está aquí y la cual, a través de, digamos, de la historia para nosotros, a través de la historia logra unos rasgos fisonómicos. Bueno, pues esto que llamaban los escolásticos, la materia, la disponibilidad, la posibilidad, el casi no ser de la materia, esto es la existencia para los existencialistas. Yo existo, pero existo en el tiempo para llegar a ser. No negan la existencia. Yo existo. Lo que no existo como ser. Existo como hambre de ser, como tarea de ser. Esto, por otro lado, que no sé si había quedado claro en mi exposición, me ha parecido que no podía a ratos la existir y ser, y en el existencialismo. Yo digo que el existencialismo precisamente no se ha dado cuenta de que el existencialismo llama existencialismo. Ah, bueno, eso sí. En cierta forma, sí. Sí, sí. Pero en cuanto que la existencia es recibida, entonces si la llamas esencia y lo comunican, dice que la existencia es posibilidad de una mujer. ¿Qué estás haciendo de la existencia? 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 Digamos que es una cuestión de vocabulario en realidad. Por el cual te puedes extraviar. Sí. Todo depende de lo que llamemos esencia y existencia. Los mismos escolásticos se perdían porque incluso en Santo Tomás todavía está la discusión de ver si la esencia y la existencia difieren radicalmente o no difieren. Y eso tenía que ser la misma cosa en el siglo pasado. La idea de lo que es esencia y lo que es existencia no está clara en ningún lugar y me basta esto. Lo que pasa es que los escolásticos lo tenían claro en cuanto a la esencia y los modernos, los existencialistas lo tienen claro en cuanto a la existencia. Pero yo creo que por ahí nos perdemos en puro vocabulario. Pienso yo. Por lo menos para mí es vocabulario. Pero bien, dejémoslo porque quiero ir a una cosa más importante que es la de la cueva de los antepasados. Eso sí que es interesante. Todas las culturas que conocemos, ya paleolíticas y luego la neolítica y bronce, son culturas de enterramientos y de respeto a los muertos. Tanto es así que posiblemente a través de los muertos se llegó al animismo y de alguna forma a través de los muertos se llegó a la invención humana. De las divinidades. Eso es muy posible. Son otras teorías pero muy acertadas. Pero yo diría que ahí hay una formulación como la de Moisés. Al retener en casa, al venerar y al aplajar y hacer sacrificios incluso, poner libaciones sobre los muertos, ¿qué es lo que hace el hombre? Hace más de lo que sabe. Los muertos son la encarnación de la vida que ha sido y de la vida que ha sido dada. De otra forma todavía, los muertos son aquellos hombres que llegaron a su altura. Los viejos o los héroes han muerto con toda la vida dentro, mientras que nosotros vivimos estamos haciendo la vida. El culto a los muertos no es más que el intento de apresar toda la vida de los muertos en nosotros. Esto parece común, ¿verdad? El tener los muertos con nosotros es que queremos ser herederos de su patrícula. Entonces ahí estamos. Entonces estamos en una cosa que ellos no saben formular, porque no saben formular, porque la formulan desde lejos y están diciendo más de lo que dicen. El hombre muerto me interesa en cuanto la vida ha sido real en él. Digámoslo como hoy, en cuanto ya es el testimonio de lo que Dios hace cuando pasa por la vida de uno. Los muertos son los que ya han experimentado la presencia de los dioses. Si pudiéramos lograr que los muertos nos traspasaran toda su experiencia, entonces seríamos mucho más ricos nosotros, porque no partimos de cero, sino del punto. Es un relevo de bastón o de antorcha, ¿no? ¿Dónde llegó el muerto? Ahí parto yo. Esto es la idea que tienen los antepasados, los viejos. Por tanto, es Dios que ha pasado por los antepasados y a través de los antepasados se puede descubrir a Dios, como a través de los vivos se puede descubrir a Dios. Esa es la interpretación que se debe aceptar de las tumbas de los antepasados en las casas. Esa es la interpretación que se debe aceptar de las tumbas de los antepasados. Bueno, esta es la interpretación que yo daba. Si yo en los antepasados veo hombres con un patrimonio logrado, digamos, con un paso de Dios por ellos, y logro recoger, chupar la sangre de los muertos para que sea mi sangre, en realidad estoy diciendo que está Dios en ellos, y que yo soy hombre en cuanto yo acepto el paso de Dios por mí. Pero si estamos coincidiendo, es la idea. No. ¿En cuanto no nos permite fijarnos en el que dar fósiles en ellos? ¿Esto lo hago? Bueno, de acuerdo, ¿cómo les libero a ellos? Es que el que ellos se liberaran de sus antepasados hizo que ellos fueran mis antepasados que ahora puedo venerar. Lo que pasa es que ellos no lo saben, esto es la interpretación que damos ahora del sentimiento religioso de aquel tiempo. Ellos no lo saben, pero sin duda ellos son hijos de una cadena también, la cual quiero yo no romper, sino meterla todo dentro de mí. Por otro lado, si el culto de los antepasados significara, no lo significó jamás que sepamos, significara que los vivos quieren ser como los muertos sin dar un paso más, esto no sería culto de los antepasados, esto significaría la muerte de los vivos, no la vida de los muertos. Y no creo que vayan por aquí, sino que los antepasados están en mí en cuanto me posibilitan a mí a seguir adelante. Y desde luego, si lo pasamos a la idea de Dios, Dios es siempre más futuro que pasado. Ahora, si la queremos conjugar, nunca los extremos monosilábicos son verdad. Dios es todo futuro, no, también es pasado. Yo no tendría futuro, yo no tendría a Dios como futuro si no tuviera a Dios como pasado, evidentemente. Porque aquello, aquella puerta con la cual yo busco el futuro, es Dios, es también Dios la puerta con la cual yo lo busco. Por lo tanto, Dios está al principio y al fin. Y así quizá imaginamos las dos cosas. Dios es tan pasado como futuro, esto es claro. Dios está tan al principio de mi vida como al final de mi vida. Es un círculo que se cierra. Es un círculo que se cierra. Bueno, entonces no llega a Dios, cuando 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 llega a Dios. Perfecto. Aquí estamos en cuestión de, evidentemente, evidentemente, lo que pasa es que no. No, pero Dios no llega a Dios, cuando llega a Dios. Sí, sí, y antes de la vida, y antes de la vida. Lo que pasa es que la fórmula es imperfecta. Evidentemente, cuando perdemos la vida porque encontramos a Dios, es cuando florece la vida. Evidentemente, no es de hoy decirlo, pero es la pura verdad. Evidentemente, y es precisamente por esto. Es que cuando encontramos a Dios, no es la vida lo que se acaba, es la muerte lo que se acaba. Cuando encontramos a Dios. Y luego la cuestión de la historia, yo la forzaría un poco. Dios nos libera de la historia, ¿sí? Dios nos libera de la historia en cuanto es pasado, pero no en cuanto es futuro, porque el futuro será historia también. Y yo tengo un futuro, y Dios es mi futuro. Dios nos libera de la historia en cuanto es eterno, o sea, en cuanto es futuro. Ah, cuando llegamos a él. Entonces, no, ahora mismo. Dios ya entraba de la historia. Claro. Dios nos libera desde arriba, no desde el futuro, desde arriba. Me temo que son, que estamos otra vez en palabras. Estoy dispuesto a aceptarlo, por lo menos, según lo entiendo yo. Lo que no quisiera es que se contrapusiera arriba y futuro. No está contrapuesto. Es que se contrapone, sobre todo, cuando se considera que el arriba es tradición. Que el arriba es tradición. Claro, porque como Cristo mismo hace 20 ciclos, si no sabemos distinguir entre lo que viene de arriba, entre la eternidad, y lo que viene de detrás, que hace 15, del libro, contra el tiempo, lo que viene de cada uno. ¿La perilla? Pero, claro, una cosa que viene del miedo, una cosa que viene de la traición. Si no sabemos distinguirla, que a eso se trata de buscar dentro del futuro. Claro. Y eso es lo que quiere decir que el arriba es tradición. No, sin duda Ahora no, pero ahora yo me apelo al principio de la clase Tener en cuenta que es cuestión de método, me parece que ahora entiendo la objeción Claro que Cristo viene de arriba Cristo y la revelación de Cristo viene de arriba, esto es claro Pero eso no me interesa, he dicho Estamos investigando la religión desde el caminar humano Nos pusimos al otro, el otro es objeto de todo otro curso o de 10 cursos más Claro está, estamos haciendo un camino como podríamos estudiar a Dios a través de las plantas Lo estudiamos a través del caminar humano Ahora, si esto ha sonado a que yo quiero decir No hay más búsqueda de Dios que la del caminar humano Digo que no, que es absolutamente falso Se puede buscar a Dios bajando con él desde el cielo evidentemente Desde el sistema que hemos seguido muchas veces en el cristianismo como religión revelada Entonces la religión viene de arriba y evidentemente viene de arriba Y además todos los padres griegos insisten en esto Es que Dios viene de arriba para que el hombre de abajo suba arriba Que es el camino de Jesucristo, arriba y abajo Pero si nosotros ahora estamos estudiando la humanidad que para mí es horizontal Que le seguimos el camino Sin excluir, es más Si quieres más Más de mi opinión Es que este caminar oriental Horizontal Que estamos siguiendo No tendría sentido Si no hubiera verticalidad Si no hubiera desde arriba No tendría sentido Es que no tendría sentido Pero lo que pasa es que yo lo marquino porque no es el tema que me interese Sencillamente Vamos a hablar de la violación Pero por la misma razón que está diciendo Es que no se puede hablar Se puede hablar del caminar del hombre Si no se sabe por qué Porque anda Evidentemente Espero que quede claro Yo quiero enfrentarme con el existencialismo Porque un existencialista pudo Ante la posibilidad de la bomba nuclear Que pone muy límite imposible Ante esa posibilidad La angustia es justamente Existencial La angustia es uno de los datos esenciales De toda existencialismo La angustia Es muy drástico pero Sigo el racionamiento Y lo acepto Yo no lo uso así Lo respeto completamente Yo diría que otra vez es un poco estridente la formulación Pero de otras formas también se podría aceptar Porque yo creo que una vez que hemos hecho el recorrido Que es lo que interesa Me haría mucho daño que saltáramos Y quemáramos etapas ahora Este recorrido largo Sudoroso Jadeante de la humanidad De dos millones de años Le queremos seguir hasta donde nos lleve Cuando estemos en un punto determinado Que Pablo llamaba plenitud Dentro de los tiempos Veremos lo que pasó Pero esto no lo puedo anticipar Sin estropear el método que quiero seguir Porque si yo ya sé lo que pasará al final de la novela Ya no sigo la novela siguiéndola Sino que la sigo para saber el final Y el final ya lo saben ustedes todos Bueno, el final, final, final En sus concretos detalles No lo sabe nadie todavía Pero sí Que lo definitivo Lo definitivo Viene tan de arriba Que ya ha sucedido Sí que es cierto Esto ya lo tengo dicho Yo no creo que no Lo definitivo Lo que resultará al final Es que ya ha sucedido Por lo menos en el principio O sea, con ello quiero decir Que aunque los métodos sean diferentes Me parece que no No hay que alarmarse De que estemos diciendo cosas Demasiado naturalistas O demasiado pasado futuro Sin advertir la verticalidad De la cual hablaremos Diré más De la cual aunque no habláramos Sabríamos que es evidente Después del recorrido Que quizás mejor No es una reflexión No es una reflexión En serio Pero es una reflexión En una consecuencia Contrada en forma de Contento En una forma de Entonces La reflexión Aplicada Y es decir También Este criterio Me parece que lleva A un finalismo Me parece muy bien El diálogo es perfecto El diálogo es perfecto Lo que quiero Tranquilizarle Y es decirle que De los existencialistas Católicos Praner es uno A ratos Lortz lo era Y Lortz Para Joseph Lortz De la Gregoriana Es el más Estridente Bernardo Velte De Friburgo También sigue siéndolo Depende de cómo Apliquen el Existencialismo Al cristianismo Depende ya De cada autor El Existencialismo puro De Heidegger No es peligroso En el sentido De que cuando toca Lo vertical Se para Respetuoso No lo niega Aquí se ha dicho Demasiado que lo niega Y yo respondo Personalmente De que no lo niega Dice que no sabe nada El existencialismo De la trascendencia No sabe nada Y se para No la niega No la niega Y ahí está el punto En que un teólogo cristiano Puede Puede interpretar Y decir Ver hasta dónde puede llegar En teología El existencialismo Pero repito Que peligroso No lo es Si no se Maltrata A los autores primordiales Como son Heidegger Husserl incluso Y luego Max Müller Si no se les maltrata Si no se les deforma No se llega a una negación En absoluto Bueno, creo que Si hay otros Ya, perdóname Pero es que estamos Entreteniendo mucho Hay otra gente Que quiere hablar Gracias por ver si no se les va a dar Gracias por ver si no se les va a dar ... para llegar a ser, para mañana a ser más, ha de ser sobre el ser de hoy, para empezar hay que ser algo, eso es claro, esto es esencialismo, pero es realidad si yo soy pura tarea no logro nunca nada, yo para hacer tarea, esta tarea se ha de realizar sobre algo, por tanto yo de alguna forma soy ya lo que he de ser pero ven como faltan las palabras, las precisiones yo no soy el que he de ser pero si de alguna forma elementalmente si lo soy porque lo que he de llegar a ser o se monta sobre lo que estoy siendo o no se monta sobre nada, porque no es posible ser, si no hay un núcleo de ser elemental evidentemente, creo que por aquí quizá nos deberíamos entender más son formulaciones, si uno va a la precisión Heidegger-Rodes si quieres ser preciso en cualquier formulación lo habrías de ser en cada palabra como en cada palabra es imposible, hay que correr el riesgo de ser impreciso, ahora las palabras deben explicarse todas hasta la máxima precisión, cuando todas sean precisas, la proposición tampoco será precisa no, claro no queda la pregunta sin embargo cada vez que al hablar en este caminar, en este proceso de explicación en este proceso de explicación cada vez que nosotros tenemos que advertir pero aunque lo hago muy humano pero a mi me parece que a ver que oigo, y esto eso es lo que es para mi no Dios cuando tengo que usar el pelo o sea, si tengo que dar la explicación de que es demasiado humano yo ya sé que hay otra cosa que viene de no ser yo creo que esto lo había hecho a lo largo de la historia y de la espinada iglesia tener tanto miedo a la base y a la creatividad yo antes hablaba que cuando nos repetimos estamos amigrados no somos capaces de tener creatividad yo he puesto aquí que cuando lo repito realmente es porque mi incapacidad de expresión me tiene creado lo que estoy explicando ahora es que cuando estabais hablando antes tú dijiste sí pero este proceso natural esto me impide a mí a mí bueno, estás diciendo lo provisional que es el vocabulario pero es que ya hacer del vocabulario un Dios ya sería demasiado y como no es Dios pues es imperfecto es provisional nos hemos de entender sobre él y rechazarlo en la medida que no nos vale como un vestido viejo es igual usamos el material en cuanto nos vale cuando ya logramos otras metas donde el material no funciona hay que desecharlo hay que tirarlo y esto es la muerte también ya desechamos unas estructuras en la muerte que ya no nos valen nos valieron 80 años y ya no nos vale o sea yo no sería tan adorador y en cierta forma lo soy adorador del vocabulario preciso sí pero cuando has logrado la máxima precisión en el vocabulario no puedes adorarle serás impreciso eso no es más que una cosa lo imprecisos que son los que no adoran el vocabulario bueno, no alarguemos más muchas gracias hasta el 20 de hoy